Hola, ¿qué tal se escucha? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la transmisión, hola. Vamos a esperar un poquito para que se pueda unir más gente. Como ustedes ya saben, lo habíamos comentado el día de ayer, vamos a empezar nuestro primer en vivo del Museo Nacional de Bellas Artes. La actividad se llama el Museo en Tiempos de Transformación. Mi nombre es María José Cuello, trabajo en el área de mediación y educación del museo. Quisiera primero, de hecho, saludar a todos mis compañeros y compañeras del museo. Nosotros estamos haciendo teletrabajo desde el mes de marzo, así que hemos estado también preparando actividades y todo lo que ustedes han podido ver en redes sociales y otras cosas más también, por supuesto. Vamos a iniciar entonces ahora la conversación con el director, Fernando Pérez. Les recuerdo que esta actividad se enmarca dentro del Día del Patrimonio Cultural, que este año, por supuesto, por toda la situación que estamos viviendo, se está realizando un fin de semana del patrimonio que empezó el día de ayer y que culmina mañana. Así que vamos ahora a invitar al director. Hola, saludos de Brasil. Voy a leer algunos saludos por mientras. ¿Qué tal, María José? Aquí estamos, muy bien. Qué bueno. Ha tenido hartas actividades hoy día, ¿no? Sí, un poquito muchas. No corresponde. Bueno, bueno. Ahora estamos en casa, así que es más relajado. Sí, sí. Bueno, pero falta la gente también. Bueno, justamente estaba dándole la bienvenida a la gente que está conectándose. Tenemos harta gente ya conectada y nos están viendo hartas personas. ¿Alcanza a ver ahí usted el número, no? No, pero usted lo puede ver. Sí, estábamos en más de 100 personas ya. Bueno, muy bien. Imagínate el hall lleno. Encantado. Bueno, como les comentaba entonces, yo soy María José Cuello, trabajo en el área de mediación y educación, y Fernando Pérez es el director del museo. Vamos a conversar hoy día. El tema, la actividad, se titula el Museo en Tiempos de Transformación y se enmarca dentro de las actividades del Día del Patrimonio. Como hablábamos también ayer con el director, más bien este año el fin de semana del patrimonio, ¿cierto? En la versión virtual. Son más de casi 2.000 actividades, director, las que están haciendo de manera virtual. Así es, así es. A lo largo de todo Chile. Con todo tipo de cosas. Exacto. Organizaciones vecinales, comunidades, centros culturales, bibliotecas, municipalidades, de todo. Sí, un montón de actividades. Probablemente la gente también haya participado de algunas otras durante el día o ayer, y por supuesto quedan algunas para mañana también. Recordar también que el Día del Patrimonio se viene haciendo desde el año 1999, así que tiene harta trayectoria ya. Por lo mismo se decidió no interrumpirla este año a pesar de la pandemia, ¿cierto? Y hacerla de manera virtual. Y esperando que haya también una versión presencial más adelante si todo nos acompaña. Exactamente. Ah, de hecho hay que recordar que por eso nosotros estamos sin mascarilla en este minuto, porque estamos, usted y yo, cada uno en su casa. Así es. Haciendo teletrabajo. Director, me gustaría partir, de hecho, esta primera parte, este primer encuentro que tenemos. Esta semana ocurrió algo, bueno, bastante triste para el mundo de las artes. La muerte de Gracia Barrios, el día jueves, el 28 de mayo. Y nos gustaría dedicarle, por supuesto, tal vez, esta transmisión a ella por todo lo que significó. Así es. Triste, por un lado. Por el otro lado, nos permite reconocer su tremenda obra, una mujer absolutamente fundamental de las últimas décadas, de la cual nos enorgullecemos de tener algunas obras en nuestra colección, que recibió premios importantísimos, como el Altasor, como el Nacional, pero que sobre todo es una obra fantástica, una obra muy comprometida, muy consecuente con sus convicciones y de una calidad artística enorme. Así que agradecemos haberla tenido con nosotros por tanto tiempo. Sí. Fue un honor haberla conocido también y haber tenido alguna experiencia con ella. Director, tenemos un montón de cosas que conversar. Espero que nos dé el tiempo. Y si no nos da, es el inicio para nuestro show aquí para otras ocasiones. Muy bien. Bueno, hay que recordar que esta es una actividad de Día del Patrimonio y que agradecemos también a quienes se están conectando en este ratito que vamos a hacer la transmisión. Bueno, vamos a partir entonces, director, porque básicamente esta actividad se divide en dos partes. Una que tenía que ver con preguntas hacia usted. Así es. Directamente. Me disparan. Así que, bueno, vamos a tratar diversos temas. Bueno, la verdad es que participó harta gente enviando preguntas y comentarios. Vamos a partir tal vez con el más como obvio, que tiene que ver con la pandemia. Y varias personas preguntaron cuál es el rol de los museos en la pandemia. ¿Cómo se puede difundir las artes visuales en este minuto? ¿Cómo se hace la gestión de las artes visuales y la función de los museos y del patrimonio desde casa? Bueno, hay algo terrible y difícil en la situación que estamos viviendo, pero también nos permite reflexionar. Yo creo que preguntarse qué hacen los museos en la pandemia nos obliga a preguntarnos qué hacen los museos, sin más. Porque en el fondo, pensando, evidentemente, que nos ha traído muchos problemas, pero yo diría que casi todas las cosas que hemos tenido que enfrentar son asuntos que de un modo u otro nos hemos planteado antes, que conocíamos, que resultan problemáticas. Entonces yo creo que esa pregunta se vuelve sobre un rol más general de los museos. Y yo creo que ese rol tiene que ver con dar una experiencia cultural, y esa experiencia cultural es como una tercera dimensión de la vida cotidiana, por así decir. Nos permite gozar, nos permite a ratos divertirnos, nos permite también reflexionar, nos permite pensar críticamente. Son todas cosas que los museos permiten. Y yo creo que en esta ocasión de encierro, de dificultad, podríamos concebir que los museos pueden ser, y creo que en el mundo han intentado ser, una compañía. Una compañía que también le permita dar una tercera dimensión a esa experiencia difícil que se está viviendo. De distintas maneras, según la edad, según la condición, según las condiciones de vida, van a ser distintas. Pero yo creo que, sobre todo, ese acompañamiento, no solamente en un sentido de llenar las horas, sino, como digo, de dar una cierta profundidad a la experiencia, una cierta reflexión, es lo que un museo en general puede aportar, junto con otras instituciones culturales, evidentemente. Sí, de hecho, justamente una de las preguntas, tal vez más directas, tiene relación con, bueno, el patrimonio, entendiéndolo como una actividad cultural, pero también enmarcada en este contexto de pandemia, hambre, desesperanza, tal vez un poco. Acá personas hablan incluso del museo como un lugar de resistencia. No sé qué opina usted respecto a eso. En cierto modo, el arte siempre es un lugar de resistencia. En cierto modo, es un reducto de pensamiento, es un cercado, podríamos decir, donde ciertas cuestiones humanas, muchas veces de manera conflictiva, a veces de manera más fácil, a veces de manera más difícil, se refugian, por así decirlo. En otro conversatorio en que estaba, se hablaba del museo también como un lugar de paz social, como un lugar de intermediación. Todas esas cosas, efectivamente, puede ser un museo. La gran complejidad de un museo es que tiene que responder también a muchos públicos y a muchas expectativas. Una de las dificultades mayores es justamente balancear cómo referirse a los más niños, cómo referirse a los mayores, cómo referirse a los que están más dentro de la cultura, entre comillas, por así decir. Porque todo el mundo está dentro de una cierta dimensión cultural. Y cómo también referirse a aquellos que querría atraer al museo. Así que, en ese sentido, sí, que es un lugar de resistencia y también es un lugar para resistir, para ayudarlos a resistir. Tal vez por eso también era bueno recordar justamente la obra de Gracia Barrios. Sí, efectivamente. Su obra fue, en muchos sentidos, conflictiva. Pero al mismo tiempo, como obra de arte que es, fue capaz de llevar todos esos conflictos y todas esas situaciones como a otro nivel. Un nivel en que se puede compartir con muchos y un nivel en que, justamente, adquieren otras dimensiones. Dimensiones que, muchas veces, el puro discurso político o la pura práctica o la vida cotidiana no son capaces de expresar. Y ella sí lo logra expresar. Yo decía por ahí que es una gran retratista de lo colectivo. A mí esos grupos de Gracia Barrios me parecen que son como un retrato de lo colectivo. Y creo que en eso ella fue particularmente inspirada. Absolutamente. Directo. Bueno, de hecho, algo que también nos preguntan en el contexto de pandemia es justamente el tema de la reapertura del museo. En este minuto yo les comentaba antes de que usted se conversara con nosotros, que nosotros estamos haciendo teletrabajo desde marzo, desde mediados de marzo. Y, bueno, por supuesto, el museo también está cerrado a público. Entonces, no sabemos cuándo será la reapertura o cómo sería esta reapertura luego de que se acabe las cuarentenas o cuando ya podamos salir de nuevo de nuestras casas. Bueno, este es un asunto, primero, nadie lo sabe del todo. O sea, en este momento es tremendamente difícil dar fechas, prever procesos. Todos estamos atentos a lo que ocurre. A lo más, podemos aprender de lo que ha ocurrido en otros lados. Y tampoco estamos seguros de que esto va a ser un proceso lineal o simple. Hay museos en el mundo que siguen cerrados hasta hoy día. Hoy justamente me comentaban que el Prado, por ejemplo, abrió para un tercio de su capacidad. Y sabemos, por ejemplo, que los museos de Corea se volvieron a cerrar por dos semanas, por otra vez peligro. Entonces, estamos en una cosa que es de algún modo oscilante. Pero más allá de eso, más allá de la incertidumbre, yo creo que quizás hay dos dimensiones. Una dimensión es la directa, es la sanitaria, es la de conjurar el peligro de reunirse, que es una cosa que muchos museos del mundo han considerado. Cómo guardar las distancias, qué sistema de asistir al museo, cómo controlar al público, cómo mantener la higiene. Hay una serie de medidas, han salido tratados de distintas organizaciones, de cómo hacerlo, cómo proteger las obras de arte en estos procesos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un lado del cual tenemos que preocuparnos. Y también, si es posible, preocuparnos con creatividad. Porque un museo es un lugar de creatividad, no es un lugar solo de reglamentos. Exacto. Claro, cómo transformamos nuestros espacios, cómo transformamos nuestras visitas, cómo pensamos la mediación en esas condiciones restringidas. Esa es, yo diría que, una parte. La otra parte es que este es un llamado, porque no sabemos exactamente qué va a ocurrir. Yo tampoco soy de los que piensan, así que todo el mundo va a cambiar. Estamos habituados en Chile, por ejemplo, a los terremotos. Una anécdota, yo recuerdo el año 85, un terremoto muy importante. Incluso para el edificio del museo. Exactamente, para el edificio del museo fue terrible, se inició casi una reconstrucción. Y en esa ocasión, casi se produjo una deshabitación de todo lo que fuera sobre el piso 10 hacia arriba. Nadie quería vivir ahí. Pero eso duró un tiempo nomás. Porque de alguna manera la gente fue olvidando eso, conjuró el peligro, pensó que había seguridad y fue habitando de nuevo hacia arriba. O sea, puede que haya un proceso también de regularización. Exactamente. Tenemos que considerarlo. Pero yo creo que más allá de esto, esto es una oportunidad también de repensar la inserción y el rol del museo. De acelerar los planes que tenemos y de aprovechar la experiencia que hemos adquirido en estos días difíciles de trabajar a distancia y de trabajar en línea. Yo no creo que esas cosas se deberían simplemente fumar, terminar y volver a la misma situación de antes. Entonces, deberíamos potenciar una nueva forma de actividad, por ejemplo, donde lo virtual y lo presencial entraran como en un círculo virtuoso y se potenciaran mutuamente. Es un solo elemento. Pero luego quizá los contenidos expositivos, la relación con comunidades y todos los problemas que nos planteamos, es una ocasión de volver sobre ellos con mucha fuerza para reinsertar el museo en su rol social. Bueno, de hecho, justamente el siguiente tema que me gustaría que conversáramos tiene que ver con el museo virtual. Nosotros nos vimos un poco forzados rápidamente en el mes de marzo a pasar de un museo análogo, por decirlo así, donde obviamente la experiencia y las visitas son tal vez algo de lo más importante, poder ver las obras, esta es la experiencia de ver las obras en vivo y en directo, a un museo 100% virtual. Justamente la gente también le preguntó de ese tema y también hablaba, por supuesto, de las iniciativas online, como por ejemplo esta misma que estamos teniendo en este minuto. Y una de las preguntas es si estas iniciativas podrían tener carácter permanente, independiente del confinamiento o no. A ver, dos cosas. ¿Cómo se pudo llegar a esto? A ver, primero, gracias a ustedes y gracias a todos nosotros, gracias al personal del museo que tenía que poner el hombro en esto, especialmente algunas áreas del museo, se ha podido hacer, primero, con mucho trabajo. Segundo lugar, hay que decir que también el museo es una institución antigua, cumple 140 años en septiembre de este año y 110 años habitando en este mismo edificio, y como tal, tiene también un patrimonio, o sea, ha ido juntando muchas cosas. Y entonces, el museo ha podido hacer esto porque ya tenía un sistema de comunicación en redes, porque ya tenía un sitio, porque ya tenía plataformas notables como Surdoc o Artistas Visuales, porque ya tenía también un patrimonio de arte digital disponible. Entonces, en realidad, yo diría que hemos sacado de nuestras reservas aquello que podíamos compartir de estas nuevas maneras, y hemos tratado al mismo tiempo de crear nuevas instancias y nuevos productos para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y tendremos que seguirlo haciendo. Ahora, la segunda parte de su pregunta, no creo que debiera desaparecer. Yo confío que esto nunca va a reemplazar esto que estamos haciendo a distancia, nunca va a reemplazar una conversación que pudiéramos tener frente a una mesa y con un café, pero que sí es un complemento y nos permite llegar más lejos. El museo nacional tiene que poder llegar lejos. Es parte de su misión. Así que yo confío que parte de esto quedará, se potenciará, y convivirá con una versión análoga, como ha dicho usted, del museo. Sí, de hecho, la gente nos hablaba también de recorridos virtuales, bueno, más video, más material audiovisual, en fin, una serie de cosas. Pero yo creo que uno de los temas importantes con respecto al museo virtual tiene que ver justamente con la brecha digital. Y también las personas preguntaban respecto a eso mismo, porque acá, de hecho, hay una pregunta súper literal. ¿Cómo podemos acercar la cultura a quienes no tienen acceso a internet en estos tiempos de cuarentena, por ejemplo? ¿O de qué manera el museo puede también llegar a regiones a sí mismo? A ver, parto por la última. Bueno. Parto por la última. El museo puede llegar a regiones como está intentando hacerlo, por mecanismos en línea, etcétera, pero el museo también debería llegar a regiones de manera análoga. Ahora no lo puede hacer, pero es una tarea que tenemos pendiente, urgente. No es que no se haya hecho, se ha hecho y se hace, pero deberíamos hacerlo, por así decir, en otras dosis y con otras formas. Desde multiplicando nuestras itinerancias lo máximo que podamos, hasta inventando micro exposiciones que puedan llegar a lugares donde nunca ha llegado una exposición. Y todo esto yo creo que requiere de convicción y requiere de recursos. El museo prepara muchas exposiciones con gran trabajo y en verdad sería fantástico que éstas se aprovecharan multiplicando las posibilidades de ser vistas por más personas. No siempre en su totalidad, a lo mejor con una suerte de síntesis. O sea, ahí tenemos una tarea grande. Tarea grande que nos habíamos planteado y que esta situación nos ha vuelto a poner delante como una urgencia. Ahora, el tema de la brecha digital es un tema real. Yo creo que de una parte nos supera. Tiene que ver con nuestro desarrollo como país y tiene que ver con tareas sociales que otras instancias que no son el museo tienen que contribuir a cumplir. Se ha avanzado mucho. Hay una posibilidad de acceso digital, por ejemplo, en los colegios que hace quizás 30 años no había. Hay nuevas instancias. Pero esa brecha sigue siendo real, no solo en términos de tener o no tener internet, sino también en la potencia, en la capacidad de acceder a señal, en problemas de distinto tipo. Yo creo que allí, por una parte, tendremos que progresar, pero también, y eso lo hemos empezado a discutir en el museo y creo algo muy interesante, tenemos que encontrar formas más simples de comunicarnos. Por ejemplo, utilizando celulares, radios y otro tipo de elementos que no acentúen esa brecha digital, sino que nos permitan un acercamiento multimedio, por así decir, realmente. Y eso yo no creo que sea imposible. Sí, por supuesto. De hecho, alguien recordaba también por ahí la figura de Nemesio Antunes. ¿Se acuerda que tenía un programa de tele? En la televisión abierta. Nemesio Antunes salía en la televisión abierta y salía también con un megáfono a veces. Sí, también, también. Eso sí que era multimedio. Pero bueno, Nemesio Antunes es un personaje muy ejemplar. Sí, yo hablaba del programa de tele porque ahí podríamos llegar a hartos lados, de Chile y fuera incluso. Así es. Podríamos tener un programa de radio también. Así es. Yo creo que no es tan imposible. Sí, por supuesto. Director, de hecho, justamente, una de las cosas que también es importante, yo recordaba también antes de que usted se incluyera en la conversación, que el Día del Patrimonio se celebra ya hace 21 años atrás, y si bien ahora es una instancia más bien de reflexión, más que de celebración este año, por supuesto. Una de las preguntas que también se hacía, que a mí me parece súper interesante y súper importante, es qué realmente ha significado tener un Día del Patrimonio en Chile. cuál ha sido el alcance real, más allá de la fecha, por supuesto, en el calendario. La pregunta tenía que ver más que nada con cuáles han sido las influencias tal vez en políticas públicas o temas como educacionales. Por ejemplo, varias veces se ha hablado de incluir tal vez un ramo o una asignatura de patrimonio en los colegios, cosa que, por lo menos hasta ahora, no es de carácter obligatorio. De hecho, ya sabemos también cómo las artes, tanto visuales como musicales, por ejemplo, han sido también, se le han quitado horas en la asignatura, ¿cierto? ¿Cómo usted ha visto eso? A ver, comencemos hablando un poquito de patrimonio. Bueno, esta palabra, que puede tener sus limitaciones, expresa un cambio que se ha producido en el último medio siglo, por así decirlo. Si ustedes se fijan, antes se hablaba de monumentos, no de patrimonio. Y de hecho nuestro organismo que se ocupa de estos temas todavía se llama Consejo de Monumentos Nacionales. La idea de monumentos y la idea de lo nacional era lo fundamental. Una de las cuestiones... Como nuestro museo, perdón. Como nuestro museo. Exacto. Una de las cosas que ha marcado esta noción emergente de patrimonio es dos cosas. Uno, que ahora es un patrimonio de mucho más cosas. O sea, es patrimonio las fiestas, hay el patrimonio inmaterial y inmaterial, hay la colección del museo y hay los edificios, hay los espacios públicos, hay la cocina, hay las danzas populares. O sea, se ha ampliado considerablemente el anillo, el rango de cuestiones que se consideran patrimonio. Ese es un elemento muy fundamental. Sí. El segundo elemento, y esto tiene que ver con el Día del Patrimonio, es el involucramiento de la comunidad. Si ustedes se fijan bien, a mediados o a comienzos del siglo XX, estas cosas eran manejadas más bien por técnicos, por entusiastas del patrimonio. Ellos decidían quiénes eran los monumentos, cuáles no eran monumentos, se juntaban en grupos, los protegían legalmente. Hoy día hay continuamente solicitudes de comunidades, defensa de tal cosa, y eso involucra a la gente, a la sociedad. Entonces, el Día del Patrimonio se explica también en ese contexto, por así decir, de socialización y de entretejido con la vida social y cotidiana de los temas patrimoniales. El punto de la educación, a ver, claro, yo lamento tremendamente que a veces caigamos en la tentación de ser, ¿cómo decirlo?, excesivamente pragmáticos con nuestra educación, ¿no? Mire, esto no sirve, esto sirve, esto no, esto es accesorio, esto es voluntario, cuando en definitiva estamos formando personas integrales y eso involucra también la educación de la sensibilidad. O sea, voy a decirlo así, también el deporte, por ejemplo, no es banal, una cierta cultura del cuerpo. Y entonces, claro, duele que de repente ciertas materias se den como por accesorias con demasiada facilidad. Ahora, entiendo bien que no podemos hinchar los currículum y cargar a los pobres estudiantes con miles y miles y miles y miles de materias de manera inorgánica. Yo lo que tiendo a pensar es que hay muchas formas de educación, que el currículum escolar, lo que está en la clase, lo que está en el examen, no es la única educación que nosotros recibimos. Usted recién mencionaba que usted venía al museo a los siete años y ve una escultura, esa es una forma de educación, claramente es una forma de educación. Hay la educación formal, no formal, informal, está lo que hacemos con nuestros padres, está lo que la ciudad como total nos ofrece. O sea, si hablamos de educación y patrimonio, tenemos que verlo, yo creo, que en un contexto más global. Y por otra parte, tenemos que pensar que tal vez no se trata de poner otro ramo, otro examen, otra prueba, sino que entender que hay temas que son como transversales y que pueden ser tratados y descubiertos desde distintas disciplinas. Pensemos, por ejemplo, en el patrimonio natural y cómo nos involucrarán las disciplinas científicas, por ejemplo, en eso. Claramente se podría hacer. De hecho, pienso en dos cosas al tiro. Una es que, obviamente, el concepto de patrimonio ya ha sido súper dinámico. O sea, desde que yo incluso empecé a estudiar hace muchos años atrás... Yo empecé a hacer más. No, digo. ¡Mucho más! Bueno, el concepto de patrimonio cambió un montón, de hecho, justamente. Así es. Y lo otro que pienso, cuando usted hablaba, por ejemplo, de la actividad física, se me viene el tiro a la cabeza a la escuela de la Bauhaus. Por supuesto que ahí usted, experto, a mí una de las cosas que me llamó la atención justamente era la inclusión de la actividad física, gimnástica, por decirlo de alguna manera, las fiestas también, porque encuentro que una de las cosas que debería pasar con el patrimonio justamente es el goce, el goce estético, el goce de lo que tenemos como cultura. Pero fíjese, María José, que tuvimos una visita de antiguas profesoras normalistas a propósito de la exposición de Laura Rodig. ¡Sí, yo estuve ahí! ...normalista, y tuvimos una visita de exalumnas de ella o personas cercanas a su periodo en que trabajó. Y ellos nos hablaron del espíritu de la formación normalista de esta profesora, y justamente se notaba que ahí no solamente se trataba de formar un profesor eficiente, sino también formarlas a ellas como personas muy completas, capaces de interactuar con los estudiantes. Entonces, hay algunas tradiciones en ese sentido que deberíamos recuperar y enriquecer nuestro mundo educacional. Sí, por supuesto. Director, bueno, de hecho, justamente, para ir tal vez cerrando un poco las preguntas que habían hecho las personas, ya hemos hablado un poco de cómo ha cambiado o tal vez se ha abierto el significado de la palabra patrimonio, el concepto patrimonio. Acá, de hecho, hay una pregunta súper puntual que dice solo hace alusión a la herencia material del padre. Sí, así es. Bueno, lo que pasa es que yo diría que si somos justos con la palabra hace alusión a la herencia de los padres. Otra cosa es que en nuestro lenguaje, que tiene su tradición y que tiene su cultura, padre y madre se designaran con esa idea de padre. En otros idiomas no es así. Por ejemplo, en inglés se dice distinto los padres que el padre y la madre, ¿no? Exacto. Pero bueno, en otros países la noción de patrimonio, por ejemplo, se tiene razón con la idea de herencia. No se relaciona necesariamente con el padre. O sea, en Francia dicen patrimoine, pero en inglés dicen heritage, que tiene que ver con la idea de herencia. O sea, pero en cualquier caso es algo que nosotros recibimos. Y si le digo más, algunas instituciones incluso abandonan el término patrimonio para referirse a lo mismo. Por ejemplo, la última presentación de UNESCO sobre todo sobre patrimonio urbano en la conferencia Habitat, que se desarrolló en Quito hace algún tiempo, hablaba de cultura y desarrollo urbano sostenible. Omitió la palabra patrimonio. Pero al final se está refiriendo a lo mismo. ¿Cómo eso que nosotros recibimos y que queremos conservar y que enriquece nuestra vida cotidiana y que queremos ofrecer al futuro, lidiamos con eso? Yo creo que a eso lo que hay que... Y el resto son deficiencias de nuestro lenguaje. Bueno, de hecho yo creo que una de las instancias tal vez más representativas de nuestra conmemoración anual del Día del Patrimonio no solamente tiene que ver con el edificio del museo o la misma colección, sino que ya también hace hartos años atrás tenemos una instancia que es una convocatoria fotográfica que se llama Retratos de la Memoria y que este año también la estamos haciendo de manera, bueno, completamente virtual. Normalmente hacemos la apertura de la exposición el Día del Patrimonio. Debería haber sido mañana pero ahora probablemente sea en esta ocasión que usted anunciaba que probablemente sea más para fin de año. Y es una instancia que para nosotros es súper importante porque justamente también tiene que ver con esta apertura del concepto de patrimonio no solamente como algo heredado en el sentido tal vez nacional o más macro sino que tiene que ver con esta herencia también de cada una de las familias. Tiene que ver con buscar en las herencias familiares más como microhistorias, ¿no? Así es, así es. Yo creo que la cosa funciona en muchos niveles uno de los cuales son los niveles más personales y esa es una instancia bastante interesante esa de la fotografía porque son medios que mucha gente maneja y que permite una participación más amplia que es uno de los objetivos del museo que tiene que compatibilizarse con otros pero que no debería estar de ninguna manera ausente en nuestros planes. Sí, además que yo creo que una de las cosas importantes es que se vincula con la comunidad súper directamente. A la gente le emociona mucho poder poner sus fotografías, exhibir sus fotografías en las paredes del museo. Así es, así es. Y recibir un certificado de que lo hizo, de que puso en el museo y celebrar la apertura y todas las cosas que ya sabemos. Es una muy bonita iniciativa. Aprovecho de recordar que seguimos con la convocatoria también de fotografías de este año. Bueno, cambios sociales y transformaciones sociales es el tema, así que también pueden subir sus fotografías a la plataforma que tenemos para eso. Las bases están en la página web del museo que es www.mnda.cl Así que ahí seguimos. Muy bueno el aviso. Sí. Director, ¿le parece que pasemos a la segunda parte de nuestra conversación? Muy bien. Usted manda aquí. Bueno, justamente otra de las cosas que fuimos recogiendo durante las últimas semanas en las redes sociales del museo tiene que ver con algunas preguntas que activaron reflexión y conversación. Las preguntas las voy a leer para que nos quede más o menos como claro y después podamos ir conversándolas. ¿Cómo puede el museo integrar la pluralidad de identidades y discursos en su quehacer? Esa es la pregunta uno. Y la segunda pregunta es ¿cómo podemos hacer de nuestro museo un lugar de encuentro e intercambio para todas y todos? Y bueno, tenemos algunas respuestas de las personas. La verdad es que también ahí respondieron hartas, hartas, hartas personas. Y voy a nombrar algunas como de las ideas principales. Una de ellas, de hecho, tenía que ver con un cambio fundamental, dice acá. sería poder contratar personas que no pertenezcan a la elite nacional. Y personas también que se incluyesen dentro del museo, personas de distintas regiones, diferentes etnias, etnias, si podemos utilizar el concepto, y discusiones también que tengan que ver con diversidades en el sentido más general. Sí, efectivamente. Yo respondería, o sea, la primera respuesta es sí. Es sí. Yo creo que sí, ese es el camino hacia donde vamos. El ideal es que pudiéramos hacer eso. el museo le haría bien la mayor diversidad posible de su staff, de su personal. Y yo creo que la pregunta o el comentario es muy benévola al suponer que los que estamos ahora somos parte de la elite nacional. Ojalá. No saben nada. Por otro lado, es importante porque es nuestro deber que el museo tenga la gente que pueda hacer de mejor manera su trabajo también. O sea, que pueda ofrecer lo mejor a la población del país. A eso tenemos que tender. Entonces, el punto un poco difícil y que puede resolver el museo solo en parte es cómo confluyen las dos cosas. O sea, cómo hacemos la mayor diversidad posible de regiones, de cualquier tipo, de, en fin, todas las cosas étnicas que se plantean en el comentario con la mejor capacidad posible de la gente que está en el museo. Y en eso yo creo que la parte que le corresponde al museo es estar atento. Es estar atento a hacer todo lo que sea posible para mantener esa diversidad, para recoger de manera inclusiva a su personal, etcétera, etcétera. Y en el resto confiar también que eso sea el producto de una integración mayor, educativa, de todo tipo, que en parte se ha ido poco a poco produciendo, a lo mejor más lento de lo que algunos quisieran o quisiéramos, de manera que nosotros podamos efectivamente llegar a esa que me parece una meta totalmente legítima y justa. De hecho, me gustaría recordar ahí que en este momento también hay otra actividad en las redes sociales que se llama Yo Soy Museo y que son videos de justamente las personas que trabajamos en el museo contando un poco lo que hacemos y cuáles son nuestras obras de la colección favorita, para que también vean que el museo habitan personas, somos seres humanos. Muchas personas y el museo depende de todas esas personas, quizás la gente nos imagina cuánto. El museo es un edificio y es una colección y es una serie de artefactos técnicos, pero es también y fuertemente una comunidad de personas que es la que lo sostiene, que lo ha heredado también y que lo va a tener que traspasar a otros. Sí, por supuesto, así que los vamos a esperar cuando podamos salir de nuestras casas en el museo. Director, hay una pregunta que tiene que ver con, está enmarcada dentro de lo que podríamos llamar la identidad, o lo que vendría siendo nuestra identidad tal vez nacional, hablábamos un rato atrás que el museo tiene todavía el título de Museo Nacional de Bellas Artes, ¿cierto? Hay una pregunta súper también puntual que dice, ¿podríamos partir para motivar este lugar de encuentro e intercambio que vendría siendo el museo por cambiar ese David de Miguel Ángel de la imagen y colocar algo más acorde a nuestra identidad? ¿Romper esa lógica preferencialmente etnocentrista? ¿Qué opina de eso? Bueno, la cabeza de David es bonita, hay varias cosas allí, yo creo que quizás quienes más reclamarían si desplazáramos un poco, y de hecho la hemos desplazado porque la teníamos al medio y ella no está más al medio. Ahora está longuita. La pusimos en su lugar, la pusimos en su puesto. Sería el público porque es uno de los lugares donde todo el mundo más se retrata. Todo el mundo entra al museo y saca una foto con el David. El punto selfie del museo. Los selfies del David se lleva el premio de los selfies. Yo creo que este tema de las identidades es real y es complejo porque las identidades son plurales también, hay diversidad de identidades. y una cosa que yo siempre soy muy prudente al utilizar identidad y patrimonio porque hay que recordar que a veces las identidades son conflictivas y tenemos que lidiar con eso. Las identidades no siempre coinciden y fíjense ustedes que hay muchos momentos en que la afirmación de una identidad lleva incluso al ataque o a la destrucción de obras de arte o de obras de patrimonio porque representan otra identidad y eso ha ocurrido en la historia muchas veces incluso en la historia reciente. Entonces el museo efectivamente tiene que tener la mejor representación posible de un conjunto de identidades. Yo recordaba porque nosotros recibimos a veces observaciones o reclamos de la gente y los tenemos que María José sabe responder oficialmente. A mí me llegan hay gente que me ayuda en hacerlo pero igual me llegan en todos esos inputs digamos y me parece curioso que a veces son muy contradictorios porque hay personas que pueden estimar que el museo tiene por ejemplo como parece ser esta observación una postura como muy tradicional y muy etnocéntrica etcétera etcétera y otras personas que nos dicen que nosotros tenemos una postura excesivamente política excesivamente actual y excesivamente ligada en modas contemporáneas ¿no? Entonces resulta que el museo tiene que lidiar con eso porque eso es real o sea la gente espera ver cosas distintas al llegar al museo yo creo que el museo tiene que ser capaz y eso es parte de su reflexión curatorial y es una reflexión de todo el museo de balancear y ofrecer como al conjunto de la población una propuesta interesante y yo creo que esa propuesta tiene que incluir fuertemente lo local y lo incluye yo creo que sí pero al mismo tiempo el museo desde sus orígenes ha sido una puerta también al quehacer internacional y esa es una manera también de abrir fronteras de contrastar nuestras producciones de ser una especie de umbral porque el arte de alguna manera traspasa fronteras entonces es un guiso a veces un poquito difícil de equilibrar pero tenemos que tratar de hacerlo y escuchar a los que nos critican al respecto bueno de hecho justamente tal vez una de las actividades importantes respecto a eso tiene que ver en la formación de alianzas por ejemplo la que se ha hecho junto a Barrio Arte es una alianza territorial cierto que nos junta a nosotros el Museo Nacional de Bellas Artes con la gente los compañeros y compañeras del Museo de Arte Contemporáneo el GAM el MADI y otros espacios y que tienen que ver también con la puesta en valor del barrio donde está ubicado el museo que creo que también es importante súper importante yo creo que entre las muchas cosas que son los museos son también artefactos urbanos que son capaces de activar la ciudad de una cierta manera de ofrecerle de ofrecerle un carácter a la ciudad bueno por ejemplo en Berlín existe esa famosa isla de los museos ¿verdad? o sea que es un sitio donde están como concentrados en una isla del río una serie de museos evidentemente todo el carácter de la zona está afectado por eso nosotros no tenemos esto pero este museo está marcado por el parque forestal y a su vez marcó al parque forestal porque mucha gente no sabe que el museo se iba a construir originalmente en la plaza Vicuña Maquena al lado de la biblioteca nacional estuvieron todos los planos del museo para hacerlo ahí y en algún instante las autoridades urbanas dijeron no lo vamos a trasladar como un pabellón en este nuevo parque que estamos armando en este nuevo barrio y este barrio quedó marcado por esta construcción y por esta actividad de artistas por Pablo Burger circulando por ahí por la generación del 50 dando vueltas alrededor del museo por intelectuales etcétera y eso mismo se prolonga también en otras instituciones de manera que al final marcan un área que puede ser como un área de una intensidad cultural especial en la ciudad y que ofrezca a los santiaguinos y a la gente de fuera algo que es interesante y en ese sentido esta idea de barrio arte hace más perceptible esa como densidad que se ha producido y que a lo mejor el museo fue culpable de detonar en parte sí director de hecho justamente tanto con el tema como de las alianzas otra vez como insisto en esta como apertura no solamente de vincularnos con nuestro entorno con nuestros lugares afines más cercanos quisiera volver tal vez un poco a lo que hablábamos antes con respecto a estos discursos distintos el etnocentrismo europeo y como se han ido incluyendo también exposiciones que tengan que ver con lecturas desde tal vez las mujeres artistas cierto o una mirada más contemporánea cierto cómo esta es una ocasión especial para invitar a mucha gente en cuanto puedan que visiten el museo porque yo creo que hay veces que algunas observaciones del museo se hacen con el supuesto de lo que es el museo pero no necesariamente habiéndolo visitado o sea si yo me refiero solo a este año en que yo he estado más presente en el 2019 y uno ve el conjunto de exposiciones que se han hecho en ese año uno va a tener bueno toda la celebración de Nemesio Antunes por decir algo o una exposición sobre pintoras mujeres latinoamericanas que yo creo que debe ser una de las más importantes que se ha hecho no solo en Latinoamérica quizá en América en general o sea tuvimos esa magnífica exposición dedicada a la producción femenina y luego tenemos en este momento por ejemplo la de Laura Roddick que es una exposición como de investigación histórica femenina poética política en fin tiene muchas multi porque es escultura pintura afiches muchas cosas una porción de la historia nacional queda retratada a través de esa exposición y podíamos tener una exposición de una artista contemporánea como Beatriz Leighton simultáneamente actuando en el museo y antes tuvimos una sobre poesía y arte por ejemplo que es una exposición como muy contemporánea entonces y hemos tenido no sé una Bienal de Artes Mediales que tocó todos los temas de discusión ecológica ambiental etcétera o la exposición de Montes sobre los monumentos que es un tema que ha estado ultra discutido en este momento o la de Carlos Altamirano que es una reflexión sobre los últimos años de Chile sobre arte y política y en fin entonces en verdad hay un conjunto de cosas harto rico en el museo yo creo que todavía podríamos ser mucho mejores pero hay una buena cantidad de cosas para ver lo que pasa es que a mí por ejemplo personalmente lo que me sucede es que por supuesto hay gente que va siempre al museo que lo tiene incorporado dentro de su rutina pero por lo menos como yo trabajo súper directamente con el público me pasa que trato nunca de olvidar que hay gente que va a ir como la vez al museo en su vida entonces también creo que es importante tener estas dos ideas en la cabeza permanentemente así es así es por decir algo es que en ese sentido también es una cosa que nos hemos planteado y que vamos a comenzar a hacer hacer un esfuerzo por sacar más nuestra colección también porque no sé este tema por ejemplo de etnia o discusiones o pueblos originarios o todo esto está completamente presente en una exposición de la colección como de aquí a la modernidad que todavía está visible digamos y que tienen ustedes el catálogo en el sitio web del museo y lo pueden ver entonces en el museo hay mucho más hay mucho más temas y tiene usted toda la razón eso no es una cosa solo de este museo hay muchos museos en el mundo cuya una buena parte de la población los ha visto una o dos veces en su vida ojalá nosotros superáramos ese umbral pero es algo con lo cual tendremos que lidiar por eso que nuestras poblaciones son por una parte toda esa gran parte de la población que a lo mejor va a ir una vez y también tenemos que atender al público especializado a los artistas o al público habitual ahí hay que moverse en ese conjunto de cosas director para ir cerrando esta parte de las preguntas previas que ya se hicieron en los días anteriores me gustaría hablar algo super doméstico aquí justamente una de las cosas que se conversaba era poner atención justamente a la apertura de no sé de los distintos roles dentro de la sociedad y una pregunta super puntual dice por ejemplo las mujeres son más de la mitad de la población y su espacio físico es decir el museo tiene baños con mudador solo en el baño de mujeres eso es verdad y tenemos que resolverlo ¿qué otra cosa quiere que le conteste? lo tenemos que hacer alguien ya me lo había dicho y lo tomo como un compromiso sí le ponía atención principalmente para que vean que estamos pensando de manera más global también en esta apertura yo creo que eso es también ya en los aeropuertos en todas partes se va incorporando lo que pasa es que los problemas de nuestra infraestructura ese es uno pero son 100 entonces y son problemas que requieren recursos y son problemas a veces un poquito difíciles de resolver pero de tener que hacerlo tenemos que hacerlo no hay no hay excusa de esto recordemos que habitualmente el día del patrimonio es un día bien helado en el hall del museo también estamos preocupados de eso no es sencillo de resolver pero si contáramos con los recursos hay como resolverlo sí por supuesto director vamos a ir ya cerrando la última parte me gustaría recordar que bueno estamos en esta conversación que está en el contexto del día del patrimonio que se llama el museo en tiempos de transformación y agradecemos a todas las personas que están viéndonos al director Fernando Pérez y a mí María José Cuello así que director le voy a leer algunas preguntas que ha enviado la gente ¿cuáles son los turistas de otros países que visitan más el MNBA al año? los que más lo visitan yo diría son los brasileños tengo la misma impresión director no sé cuán actualizadas tenemos nuestras cifras en esos términos porque más bien tenemos cifras de género y de número pero como uno está por ahí circulando y también conversando estas cosas con el cuerpo de vigilantes etcétera yo diría que probablemente los que más visitan son efectivamente brasileños sí yo también creo lo mismo director ¿cómo hacer guiones culturales para los museos que vayan más allá de los recorridos virtuales? guiones que vayan más allá de los recorridos virtuales ah se refiere a estos recorridos como a virtuales a ver sí yo creo yo si entiendo bien yo creo que se refiere a algún sistema o sea desde luego los guiones de las visitas presenciales son una cosa habitual en este museo y en otros museos yo creo que lo que nos están preguntando es encontrar una manera que esté entre el recorrido virtual automatizado por así decir y la visita presencial es decir algo así como visitas mediadas digitales o algo así yo creo que eso es una cosa interesante que podríamos efectivamente desarrollar yo creo que la presencia de la gente del museo no deja de ser interesante también es otra cosa que otros museos han hecho incluso involucrando algunas de sus autoridades en esta como presencia pública del museo un poco como usted se refería a Nemesio Antunes o el director del museo del Prado u otros sí de hecho justamente otra de las preguntas tiene que ver con dice también sería interesante crear diálogos intermuseos colaboraciones virtuales con el museo histórico por ejemplo que son como nuestros hermanos de museos nacionales cierto o museo de la memoria por ejemplo para compartir experiencias y misiones yo creo que lo estamos haciendo de manera continua pero no con la suficiente visibilidad y no expresándolo quizás en cuestiones tipo cursos seminarios o exposiciones incluso que a lo mejor sí podríamos hacer cuestiones en conjunto pero por decir algo continuamente tenemos préstamos de obras intermuseos o intercambios organizativos no sé en algunos casos de museo incluso tenemos algunos chats de que nos preguntamos cosas o nos transmitimos problemas o preguntamos cómo lo haces tú etcétera hay que buscar redes en todo sentido pero yo creo que nos está pidiendo algo que va más allá y efectivamente hay cuestiones que podemos que podemos hacer en conjunto que vayan más allá de estas que yo planteo de hecho de la manera que sea una operación como Barrio Arte que este año se ha ganado incluso un proyecto para hacer obras en conjunto pretende justamente poner en primer lugar la colaboración intermuseos para realizar actividades en conjunto Director tengo una pregunta ya también vamos a ir terminando porque han llegado un montón de preguntas pero no tenemos tiempo tanto para que vamos finalizando nuestra actividad respondemos breve ya es que esta me parece súper interesante porque tiene que ver también con el contexto del último tiempo acá en Chile dice ¿qué opina sobre la posibilidad de derrumbar fundir o cambiar monumentos que ya no podrían ser representativos de toda la sociedad? Sí es una discusión que se ha planteado harto yo creo que voy a decir un poco lo que se ha hecho y voy a decir mi posición personal digamos se han cambiado muchos monumentos en todo el mundo y muchas veces eso forma parte de lo que la sociedad quiere acepta o se pone de acuerdo en qué cosas celebra en alguna conversación que tenía yo con otra audiencia mencionaba esta famosa estatua ecuestre mexicana que llaman el caballito y que en realidad es un rey español que se iba a instalar en la plaza del Zócalo y como ya vino luego la independencia y todo comenzó a circular por toda Ciudad de México y ha tenido como siete localizaciones distintas porque así se ha así se ha acordado por así decir socialmente son los lugares que ha encontrado o sea y en Chile ha habido muchos de hecho cambios de monumentos de lugares etcétera etcétera no es bueno olvidar el pasado no es bueno olvidar lo que otra gente en un momento dado admiró o quiso celebrar aunque a veces esas cosas dinámicamente cambien y existan otros valores y se quiera celebrar otras cosas yo creo que el olvido no es buena política en esto yo creo que hay que encontrarle algún lugar a veces los museos son lugares para esas cosas pero no siempre es posible bueno de hecho justamente la invitación del día del patrimonio es a pensar y reflexionar sobre esas mismas cosas incluso las que ya no nos gustan tanto o ya no estamos tan de acuerdo o no nos pertenecen en la actualidad ¿cierto? creo que esa es una de las súper invitaciones que también tiene esta apertura de espacios bueno el museo está abierto permanentemente pero una de las actividades más preciadas por el público del día del patrimonio es justamente poder asistir a estos lugares que no se puede ir habitualmente exacto exactamente claro director bueno ya vamos a ir cerrando nos han mandado un montón de corazones así que parece que estamos bien en nuestra nuestra primera incursión aquí en un vivo bueno a lo mejor lo hacemos permanente ¿cómo? a lo mejor lo hacemos permanente juntémonos todos los sábados bueno agradecemos agradecemos a todas las personas que se han incorporado con nosotros a la conversación yo creo que esto puede quedar grabado puede que lo podamos poner después también para que lo puedan revisar recordarles que esta es una actividad dentro del día del patrimonio cultural y agradecemos entonces a todas las personas que han participado director no sé si usted quiere dar alguna reflexión final no yo creo que simplemente solamente agradecer a los que nos han querido acompañar porque lo entiendo como una compañía para el museo y así como el museo acompaña el museo también requiere compañía el museo solo puede surgir progresar desarrollarse en la medida que signifique algo para la sociedad que tenga una comunidad que lo apoye que lo necesite y que cuando haga falta incluso luche por él así que yo les agradezco a todos los que nos han acompañado y espero que nos sigan acompañando de manera presencial cuando se pueda también sí eso esperamos todos también y por mientras obviamente seguir nuestras actividades en las redes sociales tenemos varias instancias de participación habíamos hablado de la convocatoria de fotos pero también tenemos otras actividades que hemos ido preparando y por supuesto también como se ha visto yo creo reflejado en esta conversación seguimos pensando por supuesto en hacer un museo mucho más abierto inclusivo dinámico y que por supuesto sea de verdad para todos y para todas muy bien muchas gracias María José muchas gracias director que estén muy bien gracias a todos por haberse incorporado a nuestra conversación que estén bien chao cuídense 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 y síganos sí que estén todos muy bien adiós chao